muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí con la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica prueba gratuita que nos llega de la mano de cerveza ámbar cerveza ámbar 120 años haciendo cerveza y aún no nos has probado pruebanos esta ronda la pagamos nosotros vale los pasos son muy sencillos y son los de siempre en la descripción del vídeo tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os llevará directamente hasta aquí paso uno compra ámbar especial lata de 33 centilitros paso 2 sube tu ticket de compra y paso 3 que devolvemos el importe de hasta tres unidades vale el formulario es este y como veis pues no tiene mayor que vuestro nombre email la cuenta bancaria donde queréis cobrar elegir imagen del ticket de compra le vamos a enviar y listo vale aquí tenemos las condiciones de la promoción promoción válida hasta que se agoten los 2000 reembolsos o hasta marzo del año 2022 por lo tanto todavía hay tiempo vale nada más si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios